Bendiga hermanos, muy buenas noches, estamos alegres en esta preciosa hora en la cual Él nos concede esta gran oportunidad de reunirnos una vez más alrededor de su santa palabra, creo que todos estamos contentos porque Él nos ha dado la salud y la vida, así que yo estoy muy alegre hermanos porque Dios siempre está haciendo maravillas, pero las maravillas solamente como dice la canción, solo los escogidos pueden verla así que hoy en esta noche hermanos mi tema es Dios coloca al hombre ese es mi tema, Dios coloca al hombre y lo he levantado, o el título, de un extracto del profeta y también traigo unos extractos de pastores quiero hablar sobre pastores por razón que se ha levantado una invasión de espíritus que vienen a decir de que ya ahora ya no necesitamos hombres que prediquen porque tenemos las cintas entonces yo quiero en base a la escritura y en base al mensaje probar eso, que eso no es del todo así así que vamos a ir a Jeremías esa es la escritura que voy a tener como también la de primera de Timoteo 5.18 al 21 y Jeremías 3.14.15 vamos a leer desde el verso Jeremías 3.14.15 es una escritura muy fácil de memorizar usted conéctela con Génesis 3.15 es una escritura que yo me grabé desde jovencito Génesis 3.15 y Jeremías 3.15 es fácil para memorizar vamos a leer el 14 como dije en el nombre del Señor Jesucristo dice la escritura convertíos hijos rebeldes dice Jehová porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sion y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia ahora vamos a ir a 1 Timoteo verso 18 5.18 y adelante pues la escritura dice no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos a los que persisten en pecar repréndelos delante de todos para que los demás también teman te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios no haciendo nada con parcialidad perfecta la palabra verdad yo espero que el Espíritu Santo pueda revelarle solamente con esa lectura la revelación de la palabra oremos Padre Celestial en esta noche de nuevo Señor tus hijos se reúnes alrededor de esta preciosa palabra para poder Señor comprender realmente lo que el Espíritu Santo habló a través de estos santos hombres y como el Espíritu Santo sigue hablando en el tiempo del fin a través Señor de esas predicaciones que dejó nuestro profeta y como dice el mandamiento digan o prediquen lo que la cinta dice así que en esta hora obedeceremos una vez más a esa expresión del profeta y vamos a leer o vamos a decir lo que la cinta dice por el nombre del Señor lo pedimos y te damos las gracias siempre amén pueden sentarse hermanos me gustó la escritura la última que acabo de leer fíjense quizás voy a darle un breve explicación lo que es esta escritura que acabamos de leer dice pues la escritura dice no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario está hablando del personaje del pastor que se para al frente que usted no va a estar dejando no lo va a dejar comer pues quiere decir no lo va a dejar comer o sea usted tiene que permitir que él coma porque razón porque él está haciendo un trabajo para Dios y después también el verso 19 dice contra un anciano no admitas acusación un anciano es lo mismo que un pastor todos sabemos eso hace un tiempo prediqué sobre eso y expliqué eso yo creo que todos estamos conscientes de que un anciano es es el pastor entonces lo voy a leer de esta manera contra un pastor no admitas acusación sino con dos o tres testigos bueno yo creo que eso ya lo sabemos entonces si nosotros pensamos que el pastor está haciendo algo malo nosotros podemos llevar dos o tres testigos y hacer la acusación esa es la manera que nos está enseñando la escritura yo creo que nosotros como hijos de Dios si sucede una cosa que el pastor está mal entonces nosotros vamos a hacer a hacerlo de esa manera entonces bueno quería darle una breve explicación a eso otra de las cosas ahora estoy diciendo esto por esta razón porque se ha levantado fíjese como le digo esos espíritus que están diciendo que no necesitamos predicadores que tenemos a nuestro profeta tenemos la cinta y que no necesitamos a un predicador o a un pastor pero si usted se fija el mandamiento está diciendo digan lo que la cinta dice fíjese que entiende usted por digan digan que hablen que hablen pero entonces porque se ha levantado eso de que hay que oír la cinta es lógico que si un hombre o una mujer se para y habla lo que la cinta dice tiene que haberla oído entonces hermanos realmente la acusación que están haciendo estas personas es falsa ¿por qué? porque toda la gente oye la cinta toda la gente está escuchando la cinta yo tengo 36 años de estar escuchando las cintas entonces ¿cómo va a venir una persona a decirme hermano oiga la cinta? si ellos no saben que yo he pasado 30 años escuchando la cinta entonces si yo ya escuché la cinta entonces ahora yo ya puedo recibir el mandamiento de digan lo que la cinta dice entonces hoy voy a probar de que yo tengo la autorización de decir lo que la cinta dice ahora muchos se han confundido que dicen que eso es para la novia digan es para toda la novia si lo tomamos desde el ángulo representativo el ministerio representa la novia entonces cuando dice el profeta digan le está diciendo al ministerio que diga porque si eso fuera para todos entonces todos seríamos predicadores hasta las mujeres ¿verdad? hasta las hermanas tendrían que andar diciendo lo que la cinta dice pero ¿cuál es el problema actual? que estos hermanos que dicen que hay que decir lo que la cinta dice ellos solamente están diciendo que oigan la cinta como que eso fuera lo único que el profeta de Dios está diciendo el profeta de Dios en esos mil ciento y pico de mensajes no dijo en todos esos mil cien mensajes digan lo que la cinta dice digan lo que la cinta dice no dijo eso dijo un montón de cosas y hoy en esta noche voy a leer fíjense lo que él ha dicho sobre el hombre que Dios ha colocado o sea que Dios es el que coloca al hombre en cualquier lugar hermano que usted vaya como presidentes reyes la biblia dice que Dios pone reyes y quita reyes entonces el hombre es colocado por Dios el hombre no es ordenado por el hombre ¿me entiende? bueno los que no quieran creer eso pues yo no es mi culpa ¿me entiende? voy a leer en el mensaje influencia dice el profeta de Dios no es el hombre el que ordena al hombre es Dios el que coloca a cada hombre en su respectivo lugar entonces si ya no van a haber pastores esto queda descartado queda descartado porque está diciendo que Dios coloca al hombre ¿a dónde? apóstoles profetas evangelistas pastores diáconos ¿me entiende? no olviden eso dice el profeta recuerde estoy diciendo lo que la cinta dice dice no olviden eso es el quien lo ordena para esa posición y nunca se debe ocupar el lugar de otro no trate usted de ser lo que no es Dios Dios ordena posicionalmente a cada uno de sus hombres y nadie puede ocupar su lugar está tremendo eso ¿verdad? si alguien lo llegara a hacer produciría una imitación carnal y finalmente caería fulminado no haga eso porque es Dios quien lo pone a usted en su lugar no hermano yo digo yo digo esto hermano nosotros si nosotros realmente nos dejáramos guiar por el espíritu nosotros nos quedaríamos en el lugar donde Dios nos ha colocado entonces yo estoy predicando también para allá afuera ¿verdad? entonces vamos a ver algunos algunos extractos pero quiero ir a Jeremías de nuevo para que usted vea de que ya Dios desde antes de la fundación del mundo y a través de sus siervos él ya había ordenado que iban a existir pastores entonces si en el tiempo del fin solamente iba a haber una máquina sonando una cinta o sonando un cd entonces ¿para qué Dios ordenó a Jeremías decir estas palabras? o tengo otras escrituras más tengo también primera de Pedro 4 16 al 19 también está diciendo el profeta Jeremías usted sabe que a Jeremías no lo quisieron ¿cuántos saben ustedes eso? ahora yo pregunto ¿quién lo odió? ¿quién odió a Jeremías? ¿los borrachos? los sirios los babilónicos el mismo pueblo ¿verdad? entonces hermano todo siervo de Dios ya sabe eso así que a mí no me va a sorprender ninguna cosa si acaso pasara ¿verdad? yo sé que aquí no va a pasar pero si acaso pasara yo ya estoy advertido yo no estoy con miedo ¿y qué es lo que va a hermano? ya todos los profetas de Dios al final de cuentas ellos son despreciados y quedan solos y quedan y quedan en ridículo en la época que ellos viven ¿por qué? porque eso es eso es el programa siempre hablando de posiciones siempre se va a levantar también enemigo trabajar y hacer el trabajo pero nosotros vamos a confiar que no vamos a ser partícipes de esos de ese enemigo o de esos enemigos ¿me entienden? porque los espíritus vienen y nos y nos influencian y nosotros no queremos ser influenciados nada más que por la palabra entonces dice la escritura convertidos está hablando de conversión hijos rebeldes quiere decir que hay hijos que son rebeldes entonces hermano todo pastor debe de saber eso que en una familia siempre hay hijos rebeldes o no eso es lo que está diciendo aquí el profeta dice hijos rebeldes dice dice Jehová porque ahí estaba hablando Jeremías imagínense y la gente no quería aceptar que era Dios que estaba enviándolo a él y ese ha sido el problema siempre la gente no quiere aceptar al hombre que pone ahí que Dios pone porque mi tema es Dios coloca al hombre entonces Dios coloca al hombre y la gente no quiere a ese hombre ¿por qué razón? hay muchas razones yo tengo muchos extractos por lo cual el profeta dice que la gente no quiere a los hombres que Dios coloca ¿por qué? porque algunos quieren que sean mimados ¿me entienden? hay gente que le gusta que la mimen dice el profeta que hay que hay hombres predicadores que son bien chistosos dice que les gusta decir chiste y la gente bien alegre dice nosotros no vamos a hacer eso bueno ya se los voy a leer entonces dice él hijos rebeldes dice Jehová entonces ya creo que nosotros sabemos que Jeremías era un hombre de Dios ¿quién no va a creer a Jeremías? pero creamos esta partecita por favor si nosotros decimos que creemos a Jeremías creámosle esta partecita dice convertidos hijos rebeldes dice Jehová porque yo soy vuestro esposo que privilegio para nosotros incluirnos en esta escritura y decir que nosotros somos la esposa de Jehová ¿verdad? creer eso con todo mi corazón hermano eso cambiaría mi mentalidad entonces dice yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada suidad quiere decir que va a ser una minoría una minoría entonces a veces se pregunta uno ¿pero qué? nosotros tenemos minoría yo en mi forma de pensar humanamente digo yo no quiero más minoría pero yo no sé solo Dios sabe ¿me entienden? y os tomaré uno de cada suidad y dos de cada familia quiere decir que no es toda la familia está tremendo bueno pero hermano ¿qué es lo que dijo el profeta de Dios? usted sea positivo ¿me entienden? nosotros vamos a ser positivos aún en esta escritura porque imagínese yo me pongo a pensar dos de cada familia no me dicen en mi familia hay varios no hay dos hay más pero yo me voy a incluir en esos dos ¿me entienden? yo soy parte de esos dos de esa familia ¿me entienden? entonces usted así haga también no sea no sea negativo hermano o sea piense positivamente y diga no pues yo me voy a parar ahí por Jeremías ¿me entienden? el Jeremías de hoy por supuesto y os tomaré dice uno de cada suidad y dos de cada familia y introduciré ¿a dónde? ¿a dónde lo va a llevar? ¿qué es Sion? es el cuerpo de Cristo es la novia entonces hermano ¿verdad que estamos bien? y después dice pero ya después que lo introdujo ¿qué pasó? bueno ya estás ya estás ahí ya los metí a ustedes en él dice Dios yo a ustedes ya los metí ahí en Sion ya están en el cuerpo ¿ahora qué voy a hacer? y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia quizás puede ser que yo diga algo que parezca equivocado pero le quiero decir que yo sé lo que estoy haciendo yo sé lo que estoy diciendo hermano porque Dios me va a ser responsable a mí nosotros somos los responsables como alguien me decía te has metido en un gran lío si yo sé bueno depende de qué ángulo se diga pero vamos a decir que sí ¿me entiendes? entonces vamos ahora a ver la otra escritura de 1 Timoteo 5 que no sé no perdón de 1 Pedro vamos a ver qué es lo que dice ahí ah sí quiero unirlo con esto dice fíjense 4 16 dice pero si alguno padece como cristiano no se avergüence como cristiano van a venir muchas situaciones a nosotros en nuestra vida pero no nos vamos a avergonzar si no glorifique a Dios por ello fíjense no está tremendo esto hermano o sea el padecimiento nosotros vamos a a glorificar a Dios por el padecimiento a veces nuestra propia gente se va a poner en contra de nosotros ustedes ¿me entienden? la misma familia desprecia a la misma familia ¿por qué razón? porque hay separaciones tienen que haber separaciones porque es tiempo dice aquí el apóstol porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros ah entonces nos está incluyendo como que ves que la pregunta que me decía el hermano hermano la novia puede juzgar a la novia pues ahorita está siendo juzgada la novia ahorita en este tiempo la novia tiene que ser juzgada porque ella no va a ser juzgada en el trono blanco aquí va aquí por eso está diciendo la escritura que el juicio comienza por la iglesia que es la casa de Dios columna como dice la escritura columna y evaluarte de la verdad entonces porque es tiempo de que el juicio comience por la iglesia y si primero comienza por nosotros ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? ¿cuál será de esa gente que nunca quiso participar o involucrarse? nosotros estamos participando e involucrándonos en las cosas que Dios nos está diciendo que hagamos y eso tiene un precio hermano yo quiero decirle que tiene un esfuerzo hermano usted tiene que como dicen echar el cuero al agua yo sé que es fácil hermano yo siempre tengo que estar ahí y para mí es fácil eso pero yo sé que para algunas personas tal vez no le es fácil ¿me entiende? como alguien me decía no pues nosotros ya como que nos ha dado ganas de corrernos no pues si hermano yo le quiero decir una cosa de que eso el enemigo va a estar ahí para que usted se corra pero ¿a qué fue llamado usted? ¿usted está dentro del plan? ¿está en Sion o no está en Sion? ¿ha sido llamado para entrar a Sion o no? entonces usted tiene que estar seguro de eso hermano entonces dice ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen? porque si el justo hermano con dificultad se salva ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? así que he dado algunas escrituras para que usted solamente esas escrituras yo creo que sería suficiente para usted fundamentarlo en lo que nosotros creemos entonces hermano vamos a decir lo que la cinta dice fíjese en primer lugar voy a decir esto usted tiene que estar al cien por ciento con su pastor cien por cien yo de aquí en adelante no voy a pedir que estén conmigo el cincuenta por cien yo voy a pedir que estén el cien por cien si queremos quedarnos con lo que el profeta de Dios dice porque esto no lo voy a decir yo lo voy a decir el profeta oiga bien lo que dice el profeta en el mensaje yo soy la resurrección y la vida predicado en mil novecientos cincuenta y dos mil novecientos cincuenta y dos se supone que su pastor es un hombre recto fíjese como les está diciendo agárrenlo para ustedes vamos a analizar estas cosas en esta noche se supone que su pastor es un hombre recto si el hombre que está al frente no es recto entonces que está haciendo usted aquí verdad hermano o sea pensándolo con lógica bueno si yo sé que ese hombre está errado que Dios no lo ha colocado entonces yo para que lo voy a ir a oír me voy a enredar mapa si yo estoy escuchando a un hombre que yo sé que no es recto está errado entonces yo que voy a ir a hacer ahí ahora si yo sé que es recto entonces apoyémoslo el cien por ciento porque eso es lo que va a decir el profeta se supone que su pastor es un hombre recto y la congregación debe estar con él al cien por ciento no muchos amenes bueno hermano van a estar al cien por ciento o van a estar al cincuenta por ciento pues si no hermano deshacemos esta cosa así hermano la deshacemos y hermanos y de todas maneras hermano yo cuando vine aquí vine yo solo hermano yo vine yo solo aquí yo no vengo yo les quiero decir esto que si esto es de dios no se va a deshacer pero si no es de dios se va a deshacer hermano así que está diciendo el profeta oiga lo vuelvo a repetir se supone que su pastor es un hombre recto y la congregación debe estar con él al cien por ciento y ustedes deben estar unidos totalmente si no ahí tiene el diablo una puerta por donde entrar ah hermano entonces quiere decir que yo tengo que estar al cien por ciento con el hombre yo le doy testimonio a alguien le estaba dando testimonio y le decía yo cuando estuve en la iglesia hermano bajo el mando de un pastor yo nunca me puse en contra del pastor nunca saben por qué porque yo dije el día que yo me ponga en contra yo mejor me voy a ir de aquí y ahí está testigo mi hermano a mi hermano le dije sabes que yo estoy viendo cierta situación que se están dando ahí y me dice yo también siento eso hay que orarle porque está raro esta cosa me entiende pero nosotros nos quedamos fieles yo me quedé fiel hermano cuando yo empecé a ver detalles entonces yo lo que hice fue mejor aislarme y buscarme como otro pastor porque yo soy oveja estaba haciendo el trabajo de ovejas entonces tenía que ser guiado porque una oveja no se puede guiar solo pero alguien decía por ahí no yo no soy oveja dice porque la oveja solo agacha la cabeza así dijo así dijo la persona no a mi no me estoy comparando con oveja porque las ovejas solo ahí agachadita la cabeza no dijo yo no soy oveja y está bien va a ser honesto y sincero ahora hay otra cosa aquí usted dice nunca vivirá oiga bien lo que está diciendo de vivir la vida cristiana usted nunca vivirá a un nivel más alto que su pastor no importa cuánto mensaje lea bueno eso lo está diciendo Dios Dios es el que está hablando yo le pedí al Señor le digo Señor que el Espíritu Santo hable y me dijo el Señor si ya está escrito lo que el Espíritu Santo dijo entonces hermano no me esté viendo a mí oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia verdad entonces dice usted nunca vivirá a un nivel más alto que su pastor acuérdese de eso no se le olvide verdad porque él es el pastor que lo alimenta si es el pastor tiene que saber dónde está el maná para alimentar a las ovejas hermano desde dónde desde cuándo no he estado sacando yo cosas yo le quiero decir una cosa en ningún lado las han sacado en ningún lugar han sacado ese alimento y si hay algún lugar pues yo quiero saberlo porque yo voy y me siento y oigo porque voy a aprender ahora dice Elfis hay otra cosa la iglesia nunca vivirá a un nivel superior al que enseña su pastor bueno entonces el hermano Branham porque está hablando de pastor si él mismo dijo que sólo oiéramos la cinta verdad que está tremendo eso hermano hermano es una una invasión de espíritus y sabe cuál es lo más chistoso que estos hombres que dicen que hay que escuchar la cinta y que no hay que andar predicando ni enseñando sucede que esos son los que andan predicando son los que suceden los que andan corrigiendo a medio mundo entonces cómo es que van a andar corrigiendo estos hombres si ellos no están capacitados porque ellos no son pastores ni maestros ni nada simplemente ellos están oyendo lo que el profeta de Dios dice en la cinta entonces deberían de quedarse sentaditos porque tienen que andar corrigiendo a los demás si ellos no han sido colocados para eso sino que ellos han sido colocados para oír nada más lo que la cinta dice entonces dice el profeta aquí fíjese un testigo mayor que Juan se llama el mensaje predicado el cincuenta y tres noviembre siete la iglesia nunca vivirá a un nivel superior al que enseña su pastor dice rara vez se ve eso si usted encuentra un buen maestro sobrio del evangelio generalmente hallará ese tipo de iglesia es hasta donde los lleve su pastor el pastor del que se alimenta entonces hasta donde van a aprender ustedes hasta donde dios me revele a mi alguien dice no hermano viera que yo he sabido que esto mire el extracto que les mandé ahora como dice que es lo que le pasa a un pastor ahí no está diciendo pastor pero vamos a generalizarlo que está diciendo el profeta de dios en ese extracto como porque lo deja solo porque el comienza a escuchar lo que los otros dicen no pues voy a ver que es lo que están enseñando en en como se llama allá en en nueva york voy a ver que es lo que están enseñando en colombia voy a ver que es lo que están enseñando en chile y comienzo yo a asociarme con esa gente a rato dice el profeta salgo disparado y dios me va a dejar solo entonces que de ustedes hermanos si yo tengo peligro de andar escuchando a uno y escuchando al otro y me voy a confundir que de ustedes entonces ustedes tienen que saber eso hermanos entonces dice el aquí es hasta donde los lleve su pastor porque porque yo soy el que los voy a llevar al cielo o los voy a llevar al infierno bueno quizás quizás se cree más que los pueda llevar al infierno no sabe por qué le estoy diciendo eso porque estamos conscientes de que si estamos escuchando a un hombre que está equivocado seguro que vamos para el infierno verdad que si y el diablo posiblemente le predique eso pero nunca le va a decir sabe que ustedes van correctos hacia el cielo eso no se lo va a decir el diablo sabe que no hombre ahí en ese en ese tabernáculo ustedes van derechito al cielo pero eso es lo que está diciendo el profeta de dios eso es lo que está diciendo es hasta donde los lleve su pastor el pastor del del que se alimentan pero que es lo que dicen los oidores de simple no yo mi pastor es william brown pues si como no lo puede regañar verdad que está bien bien sencillo no pues yo me quedo hermano yo mejor voy a la iglesia y ponemos la cinta y sabes una cosa y que es lo que sucede pues no me va a regañar el profeta ande como ande tranquilo pero si está el pastor si lo va a regañar alguien dice hermano pero eso es lo que dice la palabra hermano bueno se lo voy a leer creo que por aquí está creo o no sé si lo traje hermano perdonen vamos a ver no sé si lo si lo traje o no vamos a ver o no me recuerdo hermano perdonen vamos a ver vamos a ver esta otra vez de nuevo vamos a ver si aquí está bueno si se lo acabo de leer o no donde estamos donde estamos estoy quizá un poco confundido aquí hermano aquí está mire en el 20 a los que persisten en pecar alguien dice pecar que es pecar a los que insisten en no creer pues porque pecar hermano es creer o sea pecar que es pecado incredulidad va a no creer entonces está diciendo el apóstol a los que persisten en pecar o sea a los que están persistiendo hay que saber si será cierto esta cosa a los que están persistiendo en eso dice repréndelos delante de todos para que los demás también está tremenda la escritura pero que no hermano es que yo no le puedo decir nada al hermano porque sabe una cosa y que van a decir los demás hermano mire hermano y porque no lo dice mejor solo a él ahí no hermano es que lo que pasa que anda de incrédulo y le vamos a decir esto para que los otros aprendan bueno yo hermano estaba y no me acordaba de esta escritura y aquí la encontré fíjese y ahí la encontré porque yo no la traía entonces dice a los que persisten en no creer repréndelos delante de todos para que los demás también teman entonces hasta donde va a llegar usted hasta donde yo llegue entonces que es lo que tiene que hacer usted orar por mi señor que ese hombre no vaya a salir ahí con una sucosa va ayúdale me entiende eso es lo que tienen que hacer ustedes entonces dice también fíjese dice acuérdese de eso dice porque el pastor que lo alimenta si es el pastor tiene que saber donde está el maná pero hay pastores que no saben donde está el maná le están dando lo mismo todas las veces lo mismo lo mismo imagine todo lo que Dios nos ha dado a nosotros hermanos solamente pongale atención a las canciones pongale atención a las letras de las canciones y le aseguro que usted tiene una gran una gran revelación un maná escondido ahí ahora oiga lo que tiene que ser el pastor ese hombre que Dios ha colocado si usted lo nota muy inconstante si ustedes me notan a mi inconstante y diciendo el señor me llamó para esto y aquello para ser pastor un pastor no puede ser una persona inconstante y que es inconstante yo lo busqué en el diccionario y dice que es una persona que cuando platica con otra se deja influenciar y cambia su manera lleva un un lineamiento pero cuando habló con esta otra persona cambió y después llega y dice hermanos cambió o sea no está seguro de lo que tiene entonces dice un pastor en el mensaje conducta orden y doctrina dice un pastor no puede ser una persona inconstante un pastor es sólido y es sobrio que quiere decir que es sobrio hermano sobrio quiere decir que no está tomado verdad eso quiere decir que no está tomado lo vamos a aplicar en el sentido espiritual que no ha tomado del vino de la ramera porque la ramera ha embriagado a todo el mundo pero este pastor es sobrio no ha sido embriagado por la ramera entonces dice él aquí otra cosa más el pastor no tiene que ser bueno eso se los leí hace tiempo el pastor no tiene que ser tan humilde bueno yo una vez hice un examen o sea me hice un examen se acuerdan cuando hice el examen me hice el examen yo le pregunté hermano séame honesto soy humilde o no soy humilde yo no sé alguien por ahí me decía que lo que pasa que te tienen miedo hermano yo les quiero decir una cosa si yo tengo aquí gente que me tiene miedo entonces hermano como está la situación yo pregunté hermano soy humilde o no soy humilde bueno a cada uno les pregunté verdad les pregunté a la hermana Tati a la hermana Stephanie a Brian y todos dijeron no pues usted es humilde por esto y esto por esto y esto solo una persona fue que dijo no usted no es tan humilde por esto porque te jactas creo que fuiste tú ¿me entienden? y es cierto yo lo acepté entonces hermanos ¿qué tiene que ser el pastor? no tan humilde fíjese lo que dice él en el mensaje no te he enviado yo el pastor debe ser un hombre de concepto humilde respecto a sí mismo fíjese que tremendo es pero no tan humilde que no pueda ser como el Señor Jesucristo bueno y que el Señor Jesucristo no es humilde pues pero está diciendo que tengo que ser como el Señor Jesucristo ¿qué hizo el Señor Jesucristo cuando se estaban portando mal? la verdad que agarró una soga y les dio bueno el hermano Humberto un día me estaba diciendo hermano fíjese que nosotros teníamos conocíamos un pastor que nos daba con un asial o no sé con quién ¿verdad hermano? con un látigo al rato me voy a comprar uno ¿me entienden? y usted ya sabe a quién voy a cuerear primero ¿me entienden? entonces hermano pues imagínense son extremos ¿verdad? pero está diciendo hermano pero Jesús lo hizo agarró un azote hermano y fue a darle duro a esa gente y llegó el sacerdote con la carita oh aleluya ven hermano ven ven ¿has visto alguna vez algún sacerdote hacer eso? te lo pregunto en el amor del Señor ¿alguna vez has visto tú a un sacerdote que haga eso? no el sacerdote ha estado siempre buscándote dándote la salida visitándote dándote el alimento y mira ese hombre lo que hizo ¿tú crees que es profeta de Dios? yo le pregunto una cosa ¿a quién le creyeron? ¿a Jesús o a los sacerdotes? a los sacerdotes hermano ¿por qué? porque se los engañó ¿cómo se los engañó? con la carita la carita de santo ¿verdad? hermano si que hermano yo conozco gente tan santa hermano pero no le vaya a jalar al revés porque es capaz le meten un cuchillo y eso existe aún en el mundo secular no solamente en el mundo religioso ¿verdad? entonces dice aquí fíjese el profeta de Dios pero no tan humilde que no puede hacer como el Señor Jesucristo que cuando vio que algo malo acontecía en la iglesia hizo un azote de cuerdas y los echó del templo no hombre Dios me libre de estar yo echando a la gente hermano si ya me acusaron de que ando echando a la gente que no he echado a nadie todavía pero ya me pero ya me acusaron no es que ese hombre ¿sabe qué? está despidiendo a la gente ahora fíjese ahora dice él ahora la iglesia de Dios es el juicio más alto ahí está más duro hermano más elevado ¿dónde? la iglesia de Dios si usted cree que esta es la iglesia de Dios entonces aquí es el juicio más elevado pero si usted todavía no cree dice tengo mis dudas todavía entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros hermano? conscientes tenemos que buscar un lugar que de verdad sea el juicio de Dios ¿para qué? para arreglarnos de verdad hermano porque de verdad hay un cielo que ganar y de verdad hay un infierno que evitar ahora la iglesia de Dios es el juicio más elevado y el pastor es el orden más alto en la iglesia entonces dice él así que si a veces perdón así que si a veces su pastor tiene que hacerle peso a la cosa oiga lo que va a decir aquí así que si a veces su pastor tiene que hacerle peso a la cosa donde todos se quedan asombrados ¿cómo? el hermano ¿qué? ¿ah? ¿me entienden? mire como dice el profeta de Dios ¿qué es lo que va a hacer usted? ¿ir a chismear? mire lo que dice aquí ámenlo más porque él es el verdadero padre que intenta mantenerlo en la línea hermano si no yo estoy derrotado mi propio negocio lo tengo tirado por el suelo hermano si yo me pongo en contra de ustedes si mi propósito mi propósito sería ponerme en contra de alguno de ustedes yo estoy derrotando mi propio negocio ¿alguien dice negocio hermano? si en los negocios de mi padre me conviene estar entonces hermano dice el profeta ámenlo más porque él es un verdadero padre que intenta mantenerlo en línea ya que está velando por su alma no me interesa su cuerpo hermano no me interesa su cuerpo por eso es que a veces le doy duro al cuerpo ¿verdad? pero si me interesa su alma ¿cómo puedo destruirle su alma? con una doctrina errada ¿me entiende? el espíritu santo lo ha puesto por obispo de la iglesia ¿no te he enviado yo? ahí lo dijo el profeta ahora aquí viene algo más pesado todavía yo no sabía eso y una vez dije esta expresión yo dije esto ¿qué puedo hacer yo? ¿qué hice yo? para nacer aquí en la tierra y todos contestaron y todos dijimos pues nada no se puede hacer nada entonces ¿qué puedo hacer yo para nacer de nuevo? nada yo así dije nada ¿alguien me puede ayudar a nacer de nuevo? vamos a ver ¿alguien me puede ayudar a nacer de nuevo hermano? si yo no he nacido de nuevo solo Dios dice el hermano así me gusta que conteste ¿me puede ayudar alguien a nacer de nuevo? ¿sí o no? ¿sí o no? no ok vamos a ver que dice el profeta de Dios los predicadores hoy están tratando de ser reformadores en vez de predicadores del evangelio andan diciendo dejen de hacer esto y no hagan aquello miren a mi iglesia pero ese no es nuestro negocio la policía es la reformadora ellos son los que envían gente a la a la cárcel para reformarlos nosotros somos predicadores que les hablamos de Jesucristo y les ayudamos a nacer de nuevo yo sé que a algunos no les gusta ¿verdad? es que no les veo los rostros de alegría hermano este es el mensaje más maravilloso que usted esté escuchando quizás ya nunca más lo voy a volver a predicar pero fíjese lo que está diciendo nosotros los predicadores le vamos a ayudar a usted a nacer de nuevo pero ¿cómo puedo ayudarle a nacer de nuevo hermano? matándolo hermano si no lo mato usted no va a nacer otra vez porque una semilla tiene que enterrarla ahí pisotearle echarle tierra ¿me entiendes? ¿va? y después ¿qué va a hacer? echarle agua echarle agua la palabra agua 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 de repente ahí viene la plantita para arriba ¿nació de nuevo o no nació de nuevo? entonces hermano esa es la cosa hermano pero es de acuerdo al método de Dios no va a ser mi método porque entonces me convierto en un reformador ¿me entiendes? entonces el profeta de Dios dice vamos a ayudarles a nacer de nuevo está tremendo les ayudamos a nacer de nuevo del Espíritu de Dios entonces Dios se apodera de la persona el Espíritu Santo entra al corazón del hombre y la mujer ustedes saben que eso es la verdad cada uno de ustedes ya me imagino ustedes llenos del Espíritu Santo así como yo estoy lleno del Espíritu porque yo tengo el Espíritu Santo si no tuviera el Espíritu Santo no me puedo parar aquí dice hermano y que es el Espíritu Santo el Espíritu Santo es la palabra revelada en su totalidad donde usted no anda diciendo y como y aquí por qué no hermano usted está claro de entendimiento o no fue eso lo que nos dijo la vez pasada el profeta ahora vamos a ver que significa fíjese yo estaba pensando también en esto donde se esconde Dios todos queremos encontrar a Dios verdad hermano pero donde está Dios la gente allá en la calle dice como me gustaría encontrar a Dios dice el profeta de Dios que Dios está escondido en una vestidura verdad que sí oiga ahora Dios fortificó su ejército con qué su ejército el ejército de Dios con qué lo fortificó con él con él mismo Dios mismo fíjese Dios fortificó a su ejército con él mismo en forma de pastores como Dios vino aquí a las vegas en forma de un pastor hermano el problema es que no lo creemos esa es la cosa hermano que nosotros nos está costando creer eso y el profeta lo está diciendo pero nosotros decimos no es que yo creo al profeta pero esa cosa no la creo nosotros hermano si pudiéramos de verdad creer estas cosas seríamos un pueblo invencible hermano aquí cualquier cosa hubieran resurrecciones hubiéramos ido hubiéramos hecho grandes maravillas pero por qué razón porque estamos dudando todavía entonces el profeta dice en el mensaje poniéndonos toda la armadura de Dios 62 junio 62 junio 7 o 62 creo que fue 6 de julio creo que puedo estarlo leyendo mal yo entonces dice con qué fortificó Dios su ejército con su propia persona en forma de pastores apóstoles y maestros entonces hermano cuando usted se sujeta al mensaje es Dios con usted usted ya no va a encontrar otro Dios más que este cuando entremos a la otra dimensión entonces usted si va a ver al Dios Jesucristo verdad yo también lo voy a ver entonces la luz que yo le di ya no le va a servir pero mientras usted esté en la oscuridad mi luz le va a servir ahora dice él fíjese qué hizo qué era lo que Dios estaba haciendo pongan atención han pensado alguna vez que esos oficios están en la iglesia entonces qué pasó con las cintas qué pasó con los oidores de cintas cuando está diciendo han pensado alguna vez que esos oficios están en la iglesia cuáles oficios pastores apóstoles y maestros evangelistas esos fíjese esos oficios son la vestidura de Dios la vestidura o se quiere decir hermano que Dios está oculto en quién en mí yo siempre he dicho si la gente tan solo me conociera mi corazón esto sería un paraíso lo que hay de lo que yo quiero para la gente lo que yo quiero para los hermanos esto sería hermano sería algo maravilloso porque porque es Dios dentro o no decimos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros o no decimos que nosotros hemos aceptado a Cristo dentro de nuestro corazón entonces hermano veamos las cosas tal como son no seamos religiosos que los religiosos hermano dicen esas cosas pero a la hora de la práctica no creen nada entonces son las vestiduras de Dios ahora dice él ahora lo va a elevar a la posición del profeta va a explicar lo que es un profeta un profeta un vidente ve con anticipación y antes que Satanás logre hacer algo ya él lo ha dicho por eso es necesario que nosotros como ministros como pastores dependamos de lo que el profeta de Dios dice porque si no Satanás nos puede engañar que es eso dice Dios vistiendo a su iglesia esos oficios son el traje de Dios no hombre hermano esto es para un jubileo hermano hermano entonces quiere decir dirían ustedes hermano quiere decir que nosotros ya no necesitamos estar viendo a Dios porque estamos viendo la vestidura de él me entiende pero le quiero decir hermano que esto está muy difícil esto no va a ser fácil para usted poder conquistar esto porque usted tiene que creer esto y creer no es fácil mucha gente dice no es fácil pero estamos hablando desde este punto de lo que está diciendo el profeta está diciendo que los pastores y los maestros son fíjese el traje de Dios está duro esta cosa pero yo sé que en que sea uno lo va a creer con uno que lo crea acuérdese que vale diez mil mundos con uno que lo crea en el tabernáculo vos demando somos mayoría ahora sigue diciendo el profeta dice esos oficios son el traje de Dios cuando usted ve esos oficios pastores maestros y evangelistas que son son el traje de Dios son la presencia de Dios como es eso mi hermano si puede decir mi hermano si yo sé que los pastores son la presencia de Dios pero cuáles verdad es que ellos no sé que es lo que quieren ver mi hermano mi hermana dice que huele yo creo que de veras hermano el día que vuela si entonces van a creer le voy a decir al señor ahora que no entren pues si igual que el centurión verdaderamente era el hijo de Dios no entró dice el profeta que ya no entró hermano porque usted tiene que creerlo ahora porque porque tiene que ser por fe si yo salgo volando ya no va a ser fe ya va a ser algo científico dice el profeta usted me va a ver que vuelo no hombre es cierto pues quien no va a creer así hermano hasta el hijo del diablo cree ahora fíjese son el traje de Dios la presencia de Dios el espíritu de Dios obrando a través del hombre bueno él presenta ya por último póngase de pie lo vamos a ir dejando por aquí ahora lo va a presentar no como una vestidura sino como un ejército como el ejército de Dios él en el mensaje tomar la armadura de Dios siempre dice él presenta su ejército fíjese en la forma de cinco oficios primero apóstoles profetas maestros pastores y evangelistas ese es su ejército hermano por eso yo le dije donde están mis soldaditas cuando comenzamos bien contenta la soldadita aquí estamos pero con el pasar del tiempo el enemigo se mete y comienza a minar y ya la cosa como que no es igual ¿por qué? porque tiene que ser así hermano ¿para qué? para ser probados cada uno de nosotros ¿por qué? porque estamos siendo entrenados hermano dice ese es su ejército esos son sus soldados esos son sus comandantes todos con el bautismo del Espíritu Santo ellos están allá afuera esperando para enfrentarse al enemigo con la palabra de Dios en cualquier terreno que se presente no crea que lo va a ir a buscar allá hermano no es que el diablo si yo salgo allá y me va a atacar aquí se le va a meter en su casa se le va a meter dice amén cada uno respalda al otro con ellos y con ellos está el capitán en jefe dice no en el frente por acá arriba el capitán hermano no lo va a ver donde está el capitán del hermano elipos fíjese no dice el profeta fíjese como dice si no está dentro de nosotros ahí está el capitán así que no espere verlo quiero ver el capitán del hermano elipos donde está está dentro de mi hermano algún día usted lo va a ver algún día usted lo va a ver dice capitán en jefe no en el frente no por arriba por encima o atrás sino dentro de ellos está hablando del ministerio ese es el ejército vindicando vindicando que su resurrección con la prueba de sus obras estamos diciendo las obras que jesucristo ha hecho hoy en el tiempo del fin nosotros tenemos que decirlo que es lo que que es lo que hizo jesucristo hoy en el tiempo del fin ahora dice el fíjese para mí los elegidos o seleccionados para un oficio quizás esos ministros yo no quiero empequeñecer a un pastor delante de su pueblo dice porque después de todo él ha sido puesto como apacentador tal vez sus pastores aquí no puedan discernir espíritus porque alguien puede pensar bueno con lo que acabo de leer alguien puede pensar tal vez no aquí alguien va a pensar por allá pues cuáles obras oiga dice el profeta quizás no puedan discernir espíritus o predecir cosas que van a suceder quizás no puedan hacerlo pero tienen un oficio yo tampoco soy un maestro ni tampoco soy un apóstol fíjense se fijan estos cinco oficios cada uno de esos hombres tienen un oficio y mantienen su oficio a la vista de Dios ese oficio es tan importante como cualquier otro así que que van a hacer los ministros dice que lo primero que van a hacer estos pastores estos hombres este ejército esta vestidura va a separar a la gente y eso está más pesado todavía voy a leer este extracto hermano hoy usted se da cuenta que Dios siempre llama a una separación yo creo hermano que a veces el enemigo se nos mete porque nosotros no queremos separarnos de los incrédulos entonces estamos oyendo al incrédulo estamos conviviendo con el incrédulo y esa cosa no es una cosa que al incrédulo le va a venir a decir mira no creas eso no si no es la unción como le decía yo a alguien si tú estás conviviendo con una persona incrédula la maldición de esa persona te puede caer a ti entonces hay que tener cuidado de eso por eso Dios nos manda una separación Dios le dijo a Abraham sepárate de tu familia porque si no tú nunca vas a crecer siempre vas a estar ahí como como esa persona la gente de hoy cuando busca a sus pastores fíjese lo que pasa generalmente quiere a uno que mezcle eso es lo que quiere la gente que mezcle que como en otra palabra que entre toda clase pues de gente yo no sé cómo será entre ustedes aquí pero allá en el norte la gente quiere a uno que se mezcle o queremos un individuo que sea un buen hombre queremos uno que pueda pararse en el púlpito y que no lastime si dice algunas cosas ustedes saben que se puede mezclar con todas las multitudes ¿por qué? porque él no está lastimando a nadie la gente quiere a uno que se relacione pero Dios quiere separadores y el Espíritu Santo dijo apártame a Pablo y a Bernabé yo te quiero preguntar mi hermano cuando el Espíritu Santo dijo apártame a Pablo y a Bernabé apartarlo de quién de los borrachos de las prostitutas de sus propios hermanos de su propia gente de la misma iglesia apártame a eso de aquellos ¿me entienden? se da cuenta cuán delicado es esta cosa algunas personas al escoger a sus pastores busca a personas hermosas con cabello negro ondulado que se exhiba y que después luzca un traje de coctel ¿me entienden? porque eso tiene un efecto psicológico ah entonces tiene un efecto psicológico ¿me entienden? a Dios eso no le importa nada en la iglesia este dice en la iglesia está el pastor y ese pastor es una persona especial y él está hecho para sobrellevar los problemas del pueblo si no los puedo llevar Dios no me ha enviado así que con eso lo dejamos vamos a orar Padre Celestial en esta noche estamos agradecidos Señor porque pudimos compartir con mis hermanos lo que tu profeta de Dios ha hablado lo que el Espíritu Santo inspiró al profeta para decirnos en esta noche Padre ha sido maravilloso poder compartir con mis hermanos estas grandes verdades solamente Señor repitiéndolas de nuevo confesándolas porque confesar significa decir lo mismo confesándolas para que el pueblo las pueda creer y de esa manera Señor poder seguir este camino que para algunos Señor se ha puesto un poco difícil te ruego por esas personas que está el camino un poco difícil que tú les ayudes en esta noche con tu gloriosa palabra que ha sido vociada Señor Padre gracias porque nos ha concedido estar una vez más aquí por el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos y te damos las gracias amén y amén sí Señor amén aplausos gracias